¡DANIÉL! De repente ella me agarra de la mano y justo ese momento le meten el balazo en la cabeza, hermano, y se desmaya. Yo no sabía que era un balazo en la cabeza. ¡DANIÉL! 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 Este fascista que hemos detenido y que está en una cárcel, a buen resguardo, juzgado por haber hecho el llamado a este golpe de estado, Y él debe responder, y los suyos, sus cómplices, por este golpe de Estado, por cada hecho violento que sucede en este país, tiene responsables. Uno de ellos está preso. Los demás irán uno por uno, llegando al mismo camino, a la misma celda. No tengo duda de eso. Yo voy a defender la democracia y la paz de este país como jefe de Estado, como jefe de gobierno. ¡Gracias!